Fue detenido el señor Hugo Vera, le practicaron un allanamiento a su residencia. Antes de eso, el señor Vera había hecho una declaración según la cual quienes fallaron en el caso del Intran, en ese tan sonado caso del Intran, fueron los organismos de control. Cuando uno cree que ha oído todo, se da cuenta que apenas está empezando a oír, porque decir una cosa así realmente es una barbaridad, porque se supone que una persona que ocupa una posición tan importante en la administración pública debe tener criterios suficientes como para poder establecer por sí mismo, independientemente de los organismos de control, donde hay irregularidades, sobre todo cuando son tan obvias. Pero si él, como funcionario, ignoraba algunos aspectos legales que podrían entrañar ese contrato, y el departamento legal del Intran, el consultor jurídico del Intran. Y los departamentos financieros de control de la propia institución que están en todas las instituciones públicas. Exactamente. Entonces, decir una cosa así, yo creo que es algo que realmente lo que le va a hacer es daño al señor Vera, porque él está abriendo otro frente. O sea, él está enfrentando, supongo que cuando él se refiere a los organismos de control, se está refiriendo a la Contraloría General de la República. A todos los que tienen que ver con los procesos de compra y contrataciones, que se deben agotar, para cuando se hace una licitación de esta naturaleza. Con compro y contrataciones, o sea, que él ha abierto ahí una caja de Pandora, que no es que deje de ser cierto, que esos organismos de control fallaron. Claro. Porque cuando son tan obvias las irregularidades en que se han incurrido con este contrato, hay que preguntarse qué es lo que ha pasado ahí. Y parece que en este caso, las aguas son más profundas de lo que parecen ser. Hace apenas un par de días, estuvo circulando una invitación a una rueda de prensa que ofrecería, o que supuestamente ofreció. Milton Mori. No, Pompeo. Ah, Mike Pompeo. Mike Pompeo, el exsecretario de Estado, conocido por aquella famosa llamada, cuando la Plaza de la Bandera y todo eso. Y así se llama su conferencia, la llamada Futuro. Y el señor Jochi Gómez, y ahí estuvieron en un conversatorio, y parece que uno de los temas era precisamente el tema de este contrato de Intran. O sea, qué es lo que hay ahí. Pero también llama la atención que ha llamado o ha recobrado tanta notoriedad, precisamente en estos momentos. Donde hay tantos temas. Donde hay tantos temas, donde está el tema de la marcha. O no temas, don Tuto, situaciones. Sí, sí, bueno, en buen dominicano eso nosotros le llamamos temas. Quizá no con la propiedad que exige el lenguaje, pero en buen dominicano eso son temas. Exacto. ¿Y de qué manera? Que obedecen a situaciones muy específicas. Y muy especiales. Exactamente. Pero la verdad es que ha dado mucho que hablar. El aparataje ahora fue detenido. Overa, su abogada, la doctora Laura Costa, dice que le han impedido hablar con su cliente. En fin, son cosas que no son nuevas, pero que siempre llaman la atención.